Tengo 79 años, tengo 55 años de médico y 40 años de trabajo en el hospital pobre. Cuando terminé el primer año de medicina, se murió mi padre en una semana. Pude seguir estudiando medicina porque iba a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita. Con las dificultades imaginables, fácilmente imaginables, me recibí de médico. Hice una muy buena carrera de medicina. Fui profesor de medicina de la UBA. Fui secretario de educación de posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA. Jefe de Neuropología del Hospital de Clínica durante muchos años. En el 2011 me jubilé y después de tanta UBA me fui a trabajar a La Matanza. ¿Por qué fui a trabajar a La Matanza en octubre del 2011? Porque en el 2012 se abría la primera carrera de medicina pública y gratuita en el polo urbano, donde vive mucha gente pobre y que le cuesta muchísimo acceder a la universidad. Los pobres en La Matanza entraron a la universidad. Aprendieron, se recibieron de médicos y de médicas. Trabajaron en la pandemia, siguen trabajando en los hospitales de la zona. Le devolvieron de esta manera al país lo que el país le posibilitó a ellos como me lo posibilitó a mí muchos años antes. Pudieron estudiar porque era la universidad pública, gratuita y de vez y está. Compatriotas, se está hablando de privatizar la salud y de privatizar la educación. Sería un daño irreparable privatizar la salud y la educación. Estarían generaciones para volver a tener universidad y de salud y educación pública gratuita. Está claro, salud pública, sí. Educación pública, sí. B-Day no.